Buenas tardes, mi nombre es Diana Milena Arcila Gómez. En vista de la situación que estamos viviendo de la cuarentena, que todos debemos estar en casa para que tú te cuides, yo me cuide, así nos cuidamos todos, he decidido abrir un canal. ¿Y para qué es este canal? Para enseñarte a hacer manualidades. Muchas cosas que quizás tengas en casa recicladas las puedes transformar. Te invito a que te suscribas. Manitos creativas, Diana Milena Arcila Gómez.